Sí, muy buenas noches en el pueblo de Espino, ¿dónde están los parranderos? Bueno, aquí mi tema promocional dedicado a aquellos llaneros que han arriesgado su vida para el trabajo del llano, montado en un sillonero, se llama Entregando a Mis Aperos. ¡Un aplauso para los llaneros y los que son de Espino! Cuánto añoro aquellos tiempos, hoy lo recuerdo y triste me pongo a llorar, porque ya no soy el mismo, el mismo criollo recio para montar. Cuando yo estaba muchacho, jamás pensé que esto me podría pasar. Mirar un potro cerrero en la sábana sin poderlo jinetear. También una vaca brava y no poderla enfrentar, las piernas no son las mismas, temo que puedan fallar. El tiempo se me pasó y no lo quiero aceptar. A las tres de la mañana escucho al gallo cantar, dando vuelta en el chinchorro me quisiera levantar. Pero ¿pa' qué me levanto si ya ni puedo ordeñar? ¿Para qué levantarse un llanero a altas edades de la vida? Si ya ni siquiera una red fue a llamarlo, ni el silbato le sale. Este tema está reciente y es una dedicatoria para todos los padres. Todos los padres que su vida arriesgaron. Cuando el hombre llega viejo, tan solo queda el pasado recordar. Comentando las hazañas, que hace un llanero en su largo trajinar. También le quedan las huellas, físicamente que no se pueden borrar. Algunos pierden la vida, es un trabajo por no dejarse humillar. Lo más triste de un llanero es no poder trabajar. Que le digan ya cumplió, se tiene que retirar. Porque un toro si marrón ya usted no puede enyugar. Que más me queda paisano me tendré que conformar. Hasta que el padre del cielo de aquí me mande a buscar. Hoy le entrego mis aperos al joven que va a empezar.